hey hey bienvenidos a mi canal soy MianosAño, este es el capítulo número 20 de Haikyuu to the top vamos a ver cómo continúa este anime, ya saben cómo hacer el formato del canal, el anime acá, transparente, sin duda, parte magico perre, los subtitulos bien para poder leer, y la versión que menú yo dura 23,57 segundos, si usted tiene otra versión que rompe más o menos, solo se ingresan y ya está y como se nota que en estos últimos vídeos me cuesta tanto decir la presentación, la T, el TOR, tengo que mejorar mi habla por dios y nada, ya saben que si quieren saludos me lo pueden dejar en los comentarios quiero decir que tengo Haikyuu puesto, ni lo tengo, acá si, para Pedro Ruiz y Trent que me pierda saludos, espero que disfruten este episodio, así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya que entra de verdad, entraba el capi el pelo blanco encima entra por Aran entra por un, o sea Shinsuke Kitta ahí está el nombre ahí más se dio cuenta que está entrando, yo no me había dado cuenta en el capi lo vi después cuando me dijeron en los comentarios está entrando por Aran que supuestamente está entre los mejores 5 rematadores del torneo de las nacionalidades de Japón tiene el mismo nivel supuestamente que Ushiwaka y todo esto, o sea lo reemplazaron por él sí, o sea, no estoy diciendo que él, obviamente, tenga el remate que sea mejor que Aran, por eso lo cambiaron porque si no también lo pondrían a él como uno de los 5 mejores rematadores, ¿no? no tendría sentido no tiene sentido imagino que lo ponen porque él debe tener algo que ayude mucho el equipo no sé, como Suga cuando entra que es como el pilar emocional y todo para que emocionara a todos el perro loco cuando o el gran rey de Aoba Josei o sea, esas cosas ese como el espíritu por así decirlo o un arma secreta que sirve no sé, que sea bueno como se llama bloqueando es que en mi cabeza estoy con Jutsu Kaisen perdón solo estoy pensando en cosas de Jutsu ¿qué más puede ser? puede ser bueno recibiendo sacando ya tenemos a Misha así que no creo que sea otro sacador además lo pusieron en un momento de la rotación donde no saca así que debe ser buen bloqueador y además o debe ser súper estratega que tal vez pueda dirigirlos muy bien en la cancha puede ser pueden ser muchas cosas líder encima el capítulo se llama líder o sea, es un líder seguramente ah, no tiene el pelo teñido o sea, literalmente nació con un pelo mitad-mitad entonces si se corta el pelo el mechón ese negro después el pelo blanco se le vuelve negro o se le va mientras más le crece el pelo más negro se va haciendo no sé ya veremos bueno, ya veremos no sabremos nunca, ¿no? bueno, es un líder parece ah, sí, entró para el saque ay, las caras ay, pensé que no lo iban a decir dije, tan torpe van a ser lo predijo por eso sabía dónde hay o es que es bueno recibiendo también y buscando la pelota dos, dos va es bueno ir recibiendo parece uno del necoma con esos ojos parece uno del necoma es verdad que aún no terminó segundo set es bueno, Capi es bueno a veces aparecen chicos como Shinsuke no son estrellas pero son rivales difíciles son inteligentes es un kenma es un kenma pero en vez de armador es un defensor qué épico es un kenma 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 Es que con ese pelo como va a estar nervioso mira el pelo que tiene depende si como es en un lugar que no conoces ese fue un buen consejo si al entrenarlo logras no te pongas nervioso después es muy bueno no me das que también le va a parar el saque al Yamaguchi no me das que también se lo para la típica si puedo pararlo en el entrenamiento lo puede parar en partidos es un hijo de puta Shinsuke me encantas Shisuke también sería es bueno o sea no destaca en nada pero es bueno en todo no a ver me dieron ganas de hacer una planilla tipo de mis dos equipos perfectos el equipo perfecto lógicamente por por mecánicas y después mi equipo favorito por personalidades y obviamente en el equipo perfecto estaría Kageyama y en mi equipo favorito estaría Misha en el equipo perfecto pondría Kageyama con Ushiwaka tal vez y en el equipo perfecto pondría Misha con Hinata más que nada porque Hinata me encanta Kageyama también me encanta pero me encanta Misha más como armador Kageyama también es bueno le dejó el coso para que se cubre todo para que se preocupa como él y obviamente como número uno y como líder lo pondría listo a Shinsuke o sea es tan bueno que Kuro también me encanta que nos siga mostrando vamos a ver su pasado vamos a ver su pasado y después digo si me gusta más Kuro o me gusta más Shinsuke Daichi me cae bien pero no es un jugador que pondría en un equipo que sería mi favorito ¿no? no me gusta o sea yo no haría nada de lo que hace él porque es muy mucho trabajo pero lo valoro mucho lo que hace la uno el capitán no, 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 no me partas el alma no, listo son mis favoritos no, me vas a hacer llorar a mí no, no puede ser tan cuqui no puede ser tan tierno ay, no puede ser tan tierno o sea estos dos me encantan Misha porque es un niño en toda regla y Shinsuke es como un hombre en toda regla o sea su esfuerzo dio frutos para que le den el uniforme número uno y se siente orgulloso por eso se siente orgulloso por todo lo que hizo que ese fue su premio no, Shinsuke me encantaste yo tengo mis tres jugadores preferidos Najinata como como lateral o central Misha y Shinsuke del libro quien podría es que el único libro que me gusta es Koso y Shinoya es el único que hijo de puta es que el único del Karasuno que yo pondría en mi equipo sería Kageyama es el único que es perfecto o bueno el único que considero que es perfecto y obviamente mi equipo no lo metería metería a Jinata pero el equipo de los perfectos la mirada que reprobar si en 100 todo perfecto era perfecto es es Shinsuke es Shinsuke es perfecto y también y también también pondría él o sea Kageyama con este tipo lo pondría también en mi equipo como se llama o sea tengo tres de Linarizaki en mi equipo a a a a Samu no lo pondría en mi equipo al otro gemelo es como y lo veo necesario yo creo que Jinata puede cumplir lo mismo si él puede hacer el rápido Jinata también o sea si Osamu pudo y además Jinata parece tener más energía que Osamu y tienen la misma personalidad así que se llevarían muy bien igual tenía un rematador yo en mi equipo ¿no? ¿qué me falta? ¿quién podría meter un buen rematador? va Boku 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 todo lo mandaría mi equipo para rivalizar con Ushiwaka como gira el cuerpo para darle más no esa cara de confianza que confianza tiene Shinsuke en su equipo porque sabe que él es pilar defensivo encima defiende re bien el segundo set para ellos 1-1 igual ganaron porque apareció Shinsuke y apareció y apareció el otro como se llama el que bueno el que mueve todo el torso por ellos dos más que nada ¡túng! ¡túng! Se den cuenta que no conocemos ninguno O sea, por lo menos en Karasuno hasta ahora En Haikyo hasta ahora Nos vemos, además de Nishinoya Otro personaje libero Que importe, que importe O sea, porque tenemos A muchos rematadores que importan Misha, el Gran Rey Kenma Akashi, o sea Tenemos muchos personajes conocidos Sacadores Colocadores Tenemos muchos haces Tenemos muchos Centrales, o sea, defensores Muchos sacadores, o sea Pero Pero el libero Solo tenemos a Nishinoya Y el pelado Que era de la baba Y listo Y tal vez el de Bueno, sí El de Nekoma Estos son un dúo Re imbatible ¿Por qué se metían en la conversación de ellos Que se estaban diciendo palabras de apoyo? O sea, ¿por qué se metían acá de llama? ¿Y por qué te conoce? ¿Le va a hacer caso? Bueno, sí Es el capitán, ¿no? ¿Quién empieza sacando? Empieza Misha sacando Imágenes repetidas Dale, Nishinoya Por favor, por favor Flotante Fuera 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 Va a entrar No, es un hit Era obvio Ya cuando pusieron en cámara lenta Que estaba yendo para afuera Es que obvio que iba a entrar Era obvio ¿Cómo es otra que están eligiendo? Turun 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 Supuestamente el de remate Es el más como El definitivo El ataque final Porque es el de fuerza Pura Colocación Y si detienen esto Detienen mi fuerza O sea Si lo hace con flotantes Es como Es su primer arma Y le está enfrentando Con otra arma distinta Que usan ellos Que son los ataques fuertes Competitividad Como dijo ahí Shinsuke Por favor Por favor La mítica Podían haber hecho Más épicos Pero bueno Si Hoy está frío Frío Que ni Shinoya Tiga Que tengas miedo Que feo es eso Que ni Shinoya Tiga Que tengas miedo Bueno Bueno Por lo menos Sagi está anotando Uno a uno ¿No? Para para Pa 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 Le pide explicación A su novio Ajá Ajá Si Justamente Son la misma persona Y su relación Más fuerte Aunque Karzun no tiene lo mismo Su Su sacador Su mejor sacador Y su armador Son el mismo Mal Es un super escudo Aunque Él también Los dos pueden defender Y los dos pueden atacar Pero obviamente Se especializan en el otro Obviamente Hablas mucho Para una cita Ay le encantó Y cada encuentro Será diferente Y bueno Aunque siempre Como se apoyan Es lo mismo Guerra Guerras Locales ¿Qué fue esa velocidad Que pegó? Mal Están siempre Enfrentados O sea Literalmente Se enfrentará A Rintaro Y a Osamu Todas las veces O sea A los dos Le da Tiene que defender A los dos Mata rápidos Si Mata rápidos Pero no Mata torsos Pobre Pero bueno Tsukishima se especializa En eso Así que A él es mejor Que le den La habilidad De bloquear La habilidad El papel Pobre Hinata Y Hinata Como que Hinata No lo estamos Viendo hacer Nada En todo el partido Contra el Inanizaki Lo único Que hizo Fue Bueno Lo vimos Bloquear Mucho Y el papel De bloquear Pero nada Más Como que No sé No No fue tan Decisivo Importante Como en otros Partidos Como contra La OVA En la OVA Fue full Hinata Picado Picado Acá de bloquear En uno Versus Uno Ni siquiera Con la ayuda De otro A Aran Uno de los Cinco mejores Rematadores Suki Cuando lo hizo Engañó Con Asahi Y dejando Un hueco Para que el otro Le haga El 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 Cozo Y lo tape Él lo hizo Solo O sea Fue de frente Y lo bloqueó Ah Mirá Quien está ahí El loquito Mirá Lo pusieron ahí O sea Se nota que es importante Entre los Bloqueadores Hay tantos jugadores En Haikyuk Que podrían ser Profesionales Casi todos De Karasuno Casi Mucho De Narizaki La mitad De Ova Yosei La mitad De Del Shira Torizawa Los del Los del ¿Cómo llaman? Los que bloquean ¿Cómo llaman? Eh Nekoma ¿Qué otros Equipos Conocemos Bueno Boku To Akashi Todos los jugadores Que tiene ahí Eh ¿Qué más? ¿Qué más? El del Pequeño gigante O sea Hay muchos jugadores Que podrían ser Profesionales Mira la mitad De Ova Yosei O sea El futuro Lo que tienen Perdón Que estás esperando La canción Me gusta mucho Spier Uh No me había dado cuenta De esta escena Está el cuervo De Karasuno Y está al fondo El gato No me había dado cuenta Que están en la misma escena Épico Héroe No me digas Que va a ser Héroe El Tonicac Tonicac Tonicace Es el Kosuzake No me digas Que él va a ser El héroe No No te la puedo creer Que va a ser El héroe Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Episodio Mantané